Música 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 ¿Queron que está peleando con el agua es asesino de electricidad? Si ¿Qué? ¿O qué es? Qué rico ese beso. ¿Te caía tu teléfono, amor? Se los cobró a los pendejos. Mira, allá están los botes. Desde allá te suben. Oh, tú sí te pueden meter al agua, bebé. ¿Dónde? Ellos se metieron, mira. Oh, es que venden una lanchita en un cochecito. Qué rico. Cuidado con los teléfonos, ¿no es? Ahí viene la lluvia, miren. Ahí está en el ánube. Está bonito. Está bonito. Que rinden. Aquí no saben si no se vengan por allá. ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Tus primos? Si supieran que tú eres, pues ya sabes, para la próxima vez les dices si rentamos uno de estos. Todos. Y está fuerte la, mira, la corriente. Ahí sí, yo ahí lejo. Ahí no, ¿qué? No, no, no. Saludos a YouTube. Sígan a Harvey, a mi madre, mi mejor amiga. Consíguete eso y mira que vayas. ¿Ah? Consíguete eso y mira que vayas. Ya lo ganaron. Ya lo chingas de electricidad, te dije. ¿De qué? ¿Qué pasó? Se le ganó un Pokémon. Le va ganando. No, todos están peleando. ¿No, todos están peleando? No, ya le ganó. Ya dejen este chingado Pokémon. Te dije. Pues iba a chingar el del exilio. Está bien rico. Para caminar. El agua debe estar bien rico. ¿Puedes meter la mano? Mira. No. No, no. Te van a regañar. No, meter la mano nomás. Dicen no swimming. No diving. ¿Está rica? Está rica. Está rica. Se mete conmigo. A ver, con el pecho. ¿Está rica? Modeler. Pasarela. Excuse me. Por ahí era. Por ahí. La foto estúpida. Ahí era caminando por la gana. Pasarela. ¿Cómo le hace a tu friend? Ahora como hombre, así. ¿Cómo le hace a tu friend? ¿Qué? Tu friend. ¿Mi friend? ¿Qué? ¿El tuyo? Porque el mío, ¿no? ¿Está rica? Está rica. ¿Puedes ser vivo en Facebook? ¿Puedes ser vivo en Facebook? ¿Puedes ser vivo en Facebook? ¿Está rica para caminar? ¿Tenemos la niña un día para acá? ¿Verdad? A tus primos también. A tus primos, tus hermanos. Para venirnos un día. A la Lili. ¿A la Lili para qué? Para que se venga tan mal atendido. Mira, por si te ahogas. Te agarras esos tubos. Mira, si te caes del bote. Un cubo. Tengo un cubo aquí. Ajá. ¿Por qué no deja de aparecer? Aquí no sé que tiene este. A mí también. ¿Mieres dónde? En este. En este. Aquí. ¿De eso cuando te sabe? ¿Me conexiones, no? ¿No hay? ¿Qué? ¿Dice que me conexiones? Sí. ¿No tengo eso? No hay nada. Teo y nace. Ay, no. ¿No? 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 Si se vienen para el siguiente mes, las tijas. Mira, me suele que no puedo. ¿Qué hacen, Miguel? ¿Están arreglando? Ahí están y agarran las mamás. Yo creo que de ahí se cuelgan y se van para allá. Cantan la canción de Nikimana. ¿Cómo le haces? ¿Cómo aprende? ¿Cómo se le mueve? ¿Cómo se le mueve? Se tiran de ahí, Dios. Si fuera vestido, le salió el nombre. ¿Y fuera qué? Vestido. ¿Aquí está? ¿Te salió? Le salió un animalito, un Pokémon. Si lo jugabas, ¿te gustaría tener? Si, si vamos ahorita a la vela, no vas a ver cómo es la chinga de gente hasta la noche. Buscamos. ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 Que feo! Ay wey Este wey me quiere tirar a la chingada del columpio No ya 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 mami bebe ya bajame ya bajame ya 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 ahí está hasta el oído se me turnó subete a ver, subete conmigo subete pendeja estúpida, pero como se sube taladita así pendeja dale, mueve el culo pendeja, 250 dirás pendeja no te gustan los juegos de los parques de diversión se siente vacío con dos ay güey pendeja pendeja dale un poquito más dale un poquito más otro ratito pendeja, no te vayas a caer porque ay güey jajaja solo que este es un juego de estos pendejas nooo ni a uno yo soy bien cagona jajaja dale más recio dale más recio ok, nomás la ultima fuerza ya que solo se paga ay güey Si andas pedaza, si andas peda aquí si te pegas más Déjame hacer en vivo Dale, dale, sigue Pero recio, eh Si miras el sol, está bien Si, pero espérate, ahorita Ajá Ay, que rico Dale, ya Dale, dale Dale Dale, otra vez Para cerrar los ojos, se siente más feo, estúpido Hola Dale 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 Gracias por ver el video.